El Druida, su Arco y el Pequeño Canto Siglo I a.C. en la Antigua Cantabria En esta época hay un clan que ha elegido vivir en las tierras más altas de la Gran Cordillera. Ahora, los Cantios, pertenecen a la tribu de los Tamaricos y forman parte de lo que ya se conoce como el Pueblo Cantabria. Pocos son los que se atreven a acercarse a su territorio. Ni siquiera el ejército del Imperio Romano se decide aún a ir a conquistarles, aunque más adelante lo hará. A pesar de la dureza del clima y de lo agreste de esas altas tierras, los Cantios se han acostumbrado a vivir en ese apartado lugar que está rodeado de inmensas montañas, de frondosos bosques y de caudalosos ríos. Ellos se sienten orgullosos de custodiar sus grandes lugares naturales y sagrados, como la Gran Cima, el pico más alto de la cordillera Cantabria. Esta cumbre les enorgullece porque les hace destacar de las demás tribus de su pueblo. Las tradiciones del clan hablan de esta montaña y recogen la importancia del hombre que sea capaz de subir a ella en soledad, lo cual se mostrará como un símbolo de su valentía. También custodian el lago frío, llamado por ellos el agua en la roca, ya que su extensión líquida se une a las estribaciones verticales de la Gran Cima, creando un paisaje único, en el que el lago, como un espejo, refleja la imagen de la montaña, y ésta, en respuesta, engrandece al lago con su presencia. Por último, los cantios guardan el nacimiento del río frío. En sus tierras nace este caudaloso río, que recoge las aguas de sus montañas y del lago, y que riega las tierras más amplias de su trigo, los tamaricos. Llegando su curso muy lejos, al unirse más adelante a otros ríos hasta alcanzar con ellos un nuevo mar, al que llaman el Mar de los Lusitanos. Rodeado de estos bellos lugares está su poblado, bien protegido por las murallas de piedra, las empalizadas de madera y por las propias montañas. Han vivido allí durante muchos años conviviendo con la naturaleza y resistiendo las dificultades, pero últimamente las cosas están empeorando. Han surgido conflictos con sus tribus vecinas, sobre todo con un grupo de guerreros violentos, posiblemente pertenecientes a la tribu de los Ordenomescos, del otro lado de los Montes Vindio. Y esto ha obligado a los hombres del clan a enfrentarse a ellos, o a intentar lograr un acuerdo de paz, y para ello han tenido que abandonar el poblado y dirigirse a Berasuega. Los hombres restantes, las mujeres y el Consejo de Ancianos, deben afrontar las posibles situaciones de peligro en el poblado, cuyo abastecimiento además se ha complicado con una inusual esgasez de alimentos que les están poniendo en serias dificultades. Pero hay un niño que está dispuesto a hacer algo. Es conocido como el pequeño canto, pero su valor y su inteligencia están muy por encima de su edad. Está convencido de que él puede ayudar a resolver esta situación. Ante la falta de comida, está decidido a ir a cazar, aunque tenga que hacerlo solo, ya que los guerreros del poblado no pueden acompañarle, pues los pocos que quedan tienen que proteger el poblado y no deben abandonar. Pero eso no le preocupa. Él sueña con ser un guerrero y con esta acción quiere demostrar que está preparando. Sin embargo, su madre, Kantia, no está dispuesta a dejarle ir solo. Teme que le suceda algo y se lo prohíbe. En esta delicada situación para el niño y para el clan, un hecho viene a variar los acontecimientos. Un extraño hombre, un druida, se acerca al poblado. Nadie sabe por qué ha llegado hasta allí, pero es un hombre distinto, que quizás pueda ayudar al clan de los cantios y al pequeño canto. Este hombre misterioso trae consigo un arma especial. Es un arco que siempre le acompaña en sus viajes por varios motivos y que sorprendentemente, cuando el niño lo coge, brilla según la luz y en determinadas situaciones. Entruida viene de una tribu cántabria, del otro lado de la gran cordillera, y su objetivo es invocar a los dioses en el lago frío, y que allí éstos le transmitan sus oráculos. El niño y el extranjero tienen objetivos distintos, pero un hecho muy singular hará que los destinos del druida y del pequeño canto se unan sin ellos mismos a verlo. Sin embargo, el niño no esperará a que nadie le ayude, por eso dará los primeros pasos por sí mismo para colaborar con su familia y con su clan en esos difíciles momentos. Para ello, tendrá que enfrentarse a duras pruebas, deberá ascender las montañas, buscar con dificultad la caza y afrontar numerosos peligros y penosidades como nunca antes había conocido. A través de todo ello, comprobará que si bien la voluntad y la decisión son importantes para conseguirlo, siempre necesitamos la ayuda de los demás, e incluso ayudas extraordinarias para sobrevivir lejos del poblado y en soledad. A través de este relato os invito a conocer cómo nació la voluntad inquebrantable de canto, cómo se empezó a forjar el amor a su tierra, la necesidad de defender su libertad, de soñar con ser un guerrero, y su enorme capacidad de supervivencia en un paraje bellísimo, rodeado de bosques, montañas y ríos, pero en el que vivir a veces se convertirá para él en una durísima experiencia vital, en una misión casi imposible donde se pondrán a prueba sus fuerzas, su voluntad y al final su propio corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.